Serán las ansias De tenerte entre mis brazos Las que atormentan A mi pobre corazón Al cielo imploro Que me brindes de tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión Serán las ansias De tenerte entre mis brazos Las que atormentan A mi pobre corazón Al cielo imploro Que me brindes de tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión En el oro de tu pelo Me he enredado El fulgor de tu mirada Me ha quemado Es que yo de ti Me siento enamorado Porque no me das tu amor En el oro De tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada Me ha quemado Es que yo de ti Me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor? Serán las ansias De tenerte entre mis brazos De tenerte entre mis brazos Las que atormentan A mi pobre corazón Al cielo imploro Que me brindes de tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión En el oro de tu pelo Me he enredado El fulgor de tu mirada El fulgor de tu mirada Me ha quemado Es que yo de ti Me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor?